Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero darles las gracias a Heimer Mario, que se encuentra aquí con nosotros hoy. Es un compañero que, además de ser el director del Instituto Andaluz de la Juventud, siempre ha estado a disposición de la Juventud de Socialista de Chipiona. Ha llegado a ser hasta Terco, insistiendo de que quería venir a hablar con los jóvenes y las jóvenes de Chipiona. Y aquí lo tenemos hoy para que nos cuente el Plan de Empleo Joven de la Junta de Andalucía. Quiero agradecerle también a Manolo, secretario general del PSOE de Chipiona, y a los compañeros de la Ejecutiva y del Partido Socialista, por hoy está aquí acompañándonos. Voy a intentar ser breve, ya que tienen que intervenir los demás compañeros. La Juventud de Socialista veníamos viendo la necesidad de crear un Plan de Empleo Joven, porque si alguien está sufriendo la crisis, sin duda alguna somos los jóvenes. Mirad, hace algo más de un año ya, el Partido Socialista llevó un plan de empleo joven al Pleno del Ayuntamiento de Chipiona. Un plan de empleo que fue aprobado con los votos favorables del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Este plan de empleo, bueno, el Partido Popular y Antonio Peña se abstuvieron. A día de hoy todavía no ha puesto el plan de empleo en marcha. Esperemos de que, antes de que acabe la legislatura, lo termine poniendo. Después, Antonio… Bueno, por eso para mí es indignante que Antonio Zan y Antonio Peña hayan querido colgarse la medalla ahora en periodo electoral, diciendo de que había un plan de empleo que poco menos que lo habían traído ellos, que venía conseguido por la ministra Bañe, que yo, vamos, no me lo explico, cuando ha sido, sin duda, la Junta de Andalucía la que pone en marcha un plan de empleo juvenil dotado con 200 millones de euros, de los cuales 581.484 son para los y las jóvenes de Chipiona. Por cierto, que el Partido Popular en el Parlamento también se abstuvo cuando hablamos de este tema. Ahora es de nuevo la Junta de Andalucía la que propone un plan de empleo juvenil para los mayores de 30 años dotado con 106 millones de euros. Para ir terminando, no es cierto eso que dicen muchos jóvenes, de que todos los políticos somos iguales. Fue una oposición socialista la que llevó al pleno de Chipiona el Plan Municipal de Empleo Joven. Y ha sido el Gobierno de la compañera Susana Díaz el que se ha comportado y ha cumplido con los y las jóvenes de Chipiona. Porque creemos que no se sale de la crisis solo con recortes, y sí con políticas que fomenten el empleo. Amigos y amigas, hay otro modo de salir de la crisis, y es por la izquierda. Bueno, pues buenas tardes. Y después de las palabras de mis compañeros Diego, lo primero, daros la gracia. Daros la gracia por estar aquí. Yo creo que es muy bonito ver hoy con muchos jóvenes que estéis preocupados, que tenéis inquietud, que tenéis un problema, y que tenéis que escuchar a quien sea. A lo mejor nunca alguno ha entrado en la Casa del Pueblo. A lo mejor alguno, probablemente incluso, bueno, no debe decir que no haya votado al PSOE. Es que no quieren saber nada del PSOE. Probablemente alguno de ustedes aquí, ni nunca va con el PSOE, ni tiene en la mente, a lo mejor, el planteamiento de ser socialistas. Y es que aquí no venimos a hablar de un partido político. Aquí venimos con un problema. Y vamos a intentar buscar una solución a ese problema. Vamos a entre todos a buscar soluciones. La política es ayudar a que los demás consigan los objetivos. Y eso lo tenemos que conseguir entre todos. Ustedes no tienen que ayudar a nosotros también. Porque nada vale que hagamos aquí palabras muy bonitas y nos encontremos solos. Porque si nos encontremos solos no vamos a poder tirar para adelante. Ahora mismo además estamos en la oposición. Ahora mismo gobierna aquí, pues Antonio Peñeri, ya lo sabéis, y que con un guarda policía en la puerta para que nadie vaya a preguntar ni a pedir trabajo. Aunque me decía que iba a dar seis meses de trabajo en la campaña electoral, a mí me mandaban. Decía que bueno, nosotros dábamos quince días y que iba a dar seis meses. Pasó las reacciones y yo preguntaría cuántos meses va a dar cada uno de ustedes. Nada. Pero yo no voy a entrar, no vamos a entrar en lo malo que es y lo malo que está haciendo. Eso cada uno lo sabe valorar mejor que yo, mucho mejor que yo. Lo que sí tenemos, insisto, aquí hemos venido con un problema. Y vamos a intentar ver cómo hay un partido, en este caso el Partido Socialista, con la Junta de la Lucía que está intentando buscar soluciones. Ojalá que haya alguna balita para darle el trabajo a todo el mundo. Y eso no es verdad. Si alguien cree que aquí venimos a decir que no va a trabajo a todo el mundo, estamos engañando. Eso no es la verdad. Pero sí que hay preocupación y que tenemos interés y que estamos poniendo medios para sacar adelante el tema de empleo y sobre todo el tema de empleo a los jóvenes. Hay un colectivo que es de 18 años hasta los 30, donde no tienen posibilidades de acceso a nuestro trabajo, donde hay muchas dificultades, donde muchos dicen que nos tenemos que ir fuera de la señora para buscar trabajo. Y tenemos que buscar alternativas para que eso no sea así. La Junta de la Lucía ha estado detrás y ahora nos lo va a explicar nuestro compañero que viene expresamente para explicar lo que ha traído. Trae 100 millones de pesetas. De las mismas pesetas, 100 millones, solo para que haya trabajos en la horquilla de 19, de 18 a 29 años. Oye, 100 millones de pesetas no se da trabajo a mucha gente, ¿eh? Hemos hecho unos cálculos y salen a bastantes veces, ahora ya lo dirá él, 95 puestos de trabajo para coger el chipión. No puede ser saludable, no puede ser saludable, no puede ser saludable, no puede ser saludable. Y hombre, tenemos luego, es muy buena noticia. Y tenemos que estar informados de cómo se hace, de cómo lo ha gestionado el Partido Socialista, de cómo hemos venido eso. Y como lamentablemente ahora lo gobernamos aquí, y ese dinero a donde va todos los millones de pesos ahora van a ir directamente al ayuntamiento para que se hagan las contrataciones, pues os va a explicar cómo tenemos que hacerlo, para que cada uno estemos enterados y tengamos nuestros derechos. Porque, a lo mejor no, insisto, 100 jóvenes, el chipión es más de 100 jóvenes, y sólo van a poder trabajar en el trabajo 100 jóvenes. Pero 100 jóvenes son muchos jóvenes, el chipión, ¿eh? Estoy hablando de, insisto, de casi 100 millones de pesetas. Y eso es inmediato. Ahora os va a contar lo rápido que viene ese dinero para acá. Entonces, bueno, me da mucha alegría de verlos aquí, porque, insisto, creo que la unión es la que hace que podamos tener fuerza. No hace el caso de que uno es mejor que otro, y de uno va con unas ideas más importantes, y se hace en la cara. Hoy día, un chipión es la única fuerza que podemos tener, es que alguien confíe en una persona, que alguien confíe en un proyecto, que alguien confíe en personas que de verdad quieren luchar por los demás. Y que, por nuestras posibilidades, yo sé, por ejemplo, os voy a contar una experiencia de mi cuando se iba alcalde. En la última etapa, en los últimos meses, yo no tenía, porque no me llegaban las posibilidades para darle trabajo a la gente. ¿Cuántas veces dábamos programas de 15 días? Iba yo a Madrid, sacaba dinero y le dábamos a 400 personas que íbamos en la realidad, cada vez 400 personas para darle 15 días. Pero, por lo menos, comíamos. Pero había momentos que no podía. Y yo comí dinero. Y alguno lo sabe, alguno que está aquí delante. Le daba dinero. Y esa tampoco es la solución. Cuando yo veía a una madre con tres minutos, chiquititos, que no tenían para comer y que no teníamos solución. Pero si lo querían, pues se lo hacían. Por eso digo que hay que fijarse en las caras. Y dice Freire, no valen los anónimos, no valen los ataques, no valen la política sucia de decir qué malo es el otro. Yo no voy a hablar ni un solo minuto de lo que hay. Porque creo que es malo. Eso no vale para nada. A ustedes, a mí que nada, cuando vamos a hablar, ¿ustedes no imagináis que algunos diéramos un discurso en contra del barrio a la tarde? Ustedes dirían aquí, sentado y diría, bueno, a mí, ¿yo papel tengo aquí? ¿A mí qué importa que me hable mal de Dios? Esa no es la solución. La solución es que levantemos la mano y digamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conseguir trabajo? ¿Cómo me podéis ayudar? ¿Cómo puedo mirarle la cara a María, que está todos los días en el ayuntamiento? O a mi hermano, o a Seco Mayor, o a Patricia, que está por ahí, o a María del Mar, que está trabajando en el ayuntamiento. ¿Cómo puedo ver esas caras? Por eso tengo la importancia de vernos las caras. Y de ir a buscarlas. Y decir, yo necesito que me echen una mano. O a ambas mías, a nivel sindical, o a la presencia de San Antonio. Aquí hay muchos chavales con ganas de trabajar y ayudar a que realmente nos puedan ayudar porque tienen información y porque además pueden a lo mejor encaminar para que consigas el objetivo. Por eso, vamos a intentar, con la ilusión por la que, hombre, yo me alegro muchísimo desde aquí, mi compañero, que viene, es como si estuviera aquí en un presentado, hombre, bastante más feo que Susana. Pero es el... Sí, con un poquito me da de joder. Pero ahora mismo, ahora mismo está representando a Susana. Es decir, está representando al Presidente de la Junta de Andalucía. Porque lo que la Junta ha elaborado, le han dicho, ve a los pueblos de la provincia de Cali, y llévalo, y explícalo. Luego eso es lo que deberá no me interesa. Saber que lo que él diga, es lo que la Junta de Andalucía trae en estos momentos para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, que a partir de aquí, es muy importante lo que María me ha dicho antes que ha estado haciendo, que he pedido el pueblo, de cada uno de ustedes, el correo electrónico. Debemos de estar comunicados. Porque de verdad, la política mejor que se puede hacer en estos momentos, es que nos dejamos las caras. Es que estemos comunicados. Es que esta casa, ya saben conocidos, esta es la casa del pueblo. La casa del pueblo significa que yo entro aquí de la misma manera que puede entrar tú, puede entrar tú, puede entrar tú. Aquí nadie manda a mí, nada más. Esta es la casa de todos nosotros. Y por tanto, tenemos que venir a aprovechar fórmulas de empleo, tenemos que venir a aprovechar fórmulas que os interese emocionalmente. De la misma manera que también podemos buscar otras cosas. Si queréis un día, porque tenéis que hacer una reunión, porque queréis tener una fiesta filial, es vuestra casa. Entonces, quienes estéis aquí, con la confianza de decir, aquí no nos van a contar ni un sermón, aquí lo que van a intentar por todos los niveles, es intentar eso no más. Intentar eso no más, insisto, mirándonos a la cara, mirándonos de frente. Por eso, vamos a escuchar a nuestro amigo Jaime, y que ahora él os va a explicar lo que la Junta trae, y por supuesto cuantas preguntas que hay, y a partir de ahora, es la primera vez que yo veo la casa del pueblo tan llena de jóvenes. Hombre, me siento muy orgulloso, pero tengo que reconocerlo. La primera vez, en mi vida, yo llevo un montón de años aquí a la casa del pueblo, que veo tantos jóvenes aquí. Y a mí me da mucha alegría, que de verdad, la gente se llama hasta allá, y yo me levanto, y voy ahí a donde tenga que ir, y me da igual, insisto, que algunos dirán, yo no he votado nunca al sol. Es que aquí nos venimos a eso, y venimos a demostrar que nosotros somos diferentes. Y que el Partido Socialista, si quiere captar votos a un día, tiene que ser estando cercanos a ustedes, estando escuchando la voz a ustedes. Esa es de verdad nuestra ideología, y por eso, hoy, yo os doy la gracia porque estáis aquí. Muchísimas gracias. Y vamos a ir a la palabra. Gracias. Bueno, si lo quiere que diga algo, si lo quiere que diga algo. Me voy a acertar el protocolo, pero el compañero quiere que diga, la mujer que está en la mesa, que diga algo. Y lo voy a decir. Pero ya lo ha dicho la mujer. La compañera. Realmente, la iniciativa que hemos tenido es porque nada más nos enteramos que la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía con fondos europeos, va a traer para Andalucía una gran, importante cantidad de dinero, y que son 581.000 euros los que van a venir para Chipiona. Lo primero que decidimos los concejales fue hacer un puerta a puerta por el pueblo para que todos los jóvenes que se quieran informar realmente de cómo tenéis que presentar la documentación, de cómo va este plan de empleo juvenil, porque es un plan de empleo juvenil que va dividido en cinco apartados, ¿vale? Son cinco categorías las que hay, que eso sí lo va a explicar el compañero de Cádiz, bien, para que cada uno vea dónde tiene que entrar y dónde tiene que echar la solicitud. Nosotros lo que no queríamos escuchar en el pueblo es que, porque se diga ahora por parte del ayuntamiento que hay problemas para poner en marcha el plan de empleo, que no creo, pero que después estén yendo y viniendo al ayuntamiento trayendo documentación, dando vueltas, lo que queríamos es que quién mejor persona, que la persona que lo lleva en Cádiz, os diga en una sola tarde cómo tienen que presentar los jóvenes y las jóvenes de Chipiona la documentación. Que estéis bien informados de los cinco planes que hay. Y, además, yo os invito a lo siguiente. Primero, a que veáis y que hagáis una reflexión que a mí me preocupa muchísimo y sobre todo la gente de mi pueblo, y es que a los políticos se nos ve hoy día, porque hay motivos en la clase política de que se nos ve como personas lejanas y muchas veces se nos relaciona con cosas malas. Pero los jóvenes tenéis que saber una cosa. Yo hace muy poco tiempo estaba sentada ahí, era estudiante como vosotros, me pude sacar mi carrera gracias también a las becas, cosa que muchos de vosotros estáis viendo imposibilitados. Y vosotros, junto con nosotros, somos los que tenemos que tirar hacia adelante, porque nuestros padres ya han luchado y ya han hecho su parte del trabajo. Pero los jóvenes, aunque esté la situación muy mala, no nos podemos desesperanzar. Entonces, una cosa que ha dicho el secretario general, o como lo conocéis vosotros, Manolo, el antiguo alcalde, es muy importante que esta es la casa del pueblo y que aquí vamos a intentar hacer cosas para los jóvenes y para no los jóvenes, para teneros informados desde el Partido Socialista. Porque, aunque estemos en la oposición, no queremos dejar de trabajar y de informaros. Todo lo que venga de la Junta de Andalucía, vamos a hacer reuniones aquí para explicaros cómo hoy, cómo tenéis que entregar la documentación, si os interesa entrar o no entrar. Aparte de lo que venga aquí, también lo que hay en Cádiz, donde vosotros podéis acoger. Porque si os invito, una vez que Jaime termine de charlar y de dar la charla y informaros, si os informo de que él es el responsable de lo que es juventud en toda la provincia de Cádiz. Él, desde las asociaciones y colectivos de jóvenes que se presentan a concursos de baile, de graffiti, de proyectos, de becas, todo esto lo lleva él. Si aquí hay gente joven que quiere crear una asociación también, como muchas veces os reunís por la tarde en casa y hacéis cosas para escribiros en ese registro de la Junta de Andalucía, quien lo lleva también es él. Realmente lo importante hoy aquí es el Plan de Empleo Juvenil porque es lo que es mucho que vosotros que estáis en desempleo tenéis ganas de entrar a trabajar, en cursos, en empleo, cada uno en la categoría que quiera. Pero aprovecho para deciros que, aparte de eso, todo lo que compete en juventud lo lleva él. Así que una vez que termine las dudas que tengáis o cosas que vosotros habéis informado por las redes sociales, aprovechad porque lo tenéis aquí y todos los días no lo podemos traer aquí. Así que hoy hay que exprimirlo bien y sacarle toda la información. A los padres y madres de jóvenes que estáis aquí, que yo me alegro también muchísimo, también os invito a que si tenéis dudas sobre algo para vuestros hijos, que también aprovechéis que estamos, tanto el compañero de Cádiz como los concejales aquí, que no tengáis pudor en preguntarnos si podemos solucionar cualquier cuestión. Únicamente yo por mi parte eso y habrá, pues como ha dicho el Secretario General, presentar Jaime Armario, responsable de la Delegación Provincial de Juventud. Y nada, espero que os guste la charla y que volvamos a repetir muchas más tardes como esta para poder informaros de todo lo que venga para Chipiona. ¿Vale? Bueno, vamos a turrón, ¿no? Bueno, gracias a los compañeros, a Diego, a Manolo, a María. Para mí es un placer estar en Chipiona. Yo no me acordaba de la Casa del Pueblo, cómo estaba, ni en mi época de juventud, estaba Nacho, estaba Fran, que teníamos otros tiempos de batalla. Y la verdad que para mí es un placer. Y venir a Chipiona, pues está en la casa. Yo no sé si soy el nombre de la Presidenta, pero vamos, sí, la Presidenta me dice que venga Chipiona y que venga a explicarlo y el cariño que le tiene a esta ciudad. Yo, el plan de empleo juvenil, así nos lo ha encargado desde la Presidenta de la Junta de Andalucía, que le tengamos que dar la mayor difusión posible. Porque es un plan, una herramienta muy útil de cara a la situación en la que estamos viviendo y padeciendo la gente joven y la no tan joven. Que eso, si queréis, comentamos ahora alguna cosilla de lo que se ha aprobado o se ha aprobado por parte del Consejo de la Junta de Andalucía para planes para mayores de 30 años. Pero sí que nos ha pedido que hagamos una mayor difusión. El plan de empleo juvenil no depende de mí, del Instituto Andaluz de la Juventud, sí que depende de la Consejería de Innovación, pero nos hemos puesto manos a la obra, tanto el delegado del Gobierno como el delegado de Empleo, como yo, en explicarlo por activa y por pasiva a todo colectivo, entidad, compañeros del partido, para darle la mayor difusión. Hoy yo no he parado, he tenido tres reuniones con colectivos juveniles de la provincia de Cádiz, explicando el plan, porque queremos que llegue a la mayor número de jóvenes. Así que yo agradecer, como he estado hoy en la Casa del Pueblo, yo cuando hablaba con Diego y me decía a las ocho y media, yo digo, yo a la hora que queráis, como a las once de la noche, no esperaba esta afluencia, así que esto hace que es un partido vivo, que está activo y verlo de tantos jóvenes, es para adorarnos, enhorabuena a las juventudes y al Partido Socialista. La situación no la voy a explicar, la padecéis y la vivís. Una tasa de desempleo juvenil en Europa del 50%, en Andalucía del 60%, del cincuenta y tanto, y en la provincia de Cádiz del 60%. Cuando se reúnen los jefes de Estado en la Unión Europea para hacer un proyecto de cara al proyecto de garantía juvenil, al proyecto de emancipación joven, hace que se dediquen unos diferentes programas europeos de cara al empleo joven. Digo porque vengo a lo que ha dicho Antonio Sáenz, me imagino que el Partido Popular en Chipiona, que han estado hace poco, esos planes que se prevé de la Unión Europea son para el año que viene o el siguiente. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es anticiparse a lo que va a venir. ¿Por qué? Porque la situación es dramática. La situación es que de marzo del año pasado a marzo de este año se han perdido casi 500.000 jóvenes de la encuesta de población activa. Han desaparecido, no es que hayan desaparecido, se han ido de España. Y no nos podemos permitir que en generaciones bien formadas, bien preparadas, la única opción que tengan es emigrar. Entonces, desde la Junta de Andalucía queremos hacer de este plan, que tiene como objetivo, como máximo, contratar 25.000 jóvenes, el 10%, aproximadamente, depende de cómo se hagan los planes, y ahora lo explicaré, de lo que está en desempleo, de la situación de desempleo que se encuentra en Andalucía. Si salían las cuentas, más o menos, de lo que decía Manolo y lo que decía María, con los 581.000 euros que se va a aportar al Ayuntamiento de Chipiona para que pueda hacer este plan, pueden estar rondando las 100 jóvenes, y hay una tasa de casi 900 jóvenes que puede estar destinado, estamos rondando el 10%. Pero va a depender mucho del plan que haga el Ayuntamiento, y ahora lo explicaré. Como bien decía antes, no es una cuestión de que el Partido Popular, Gobierno del señor Rajoy, haga este plan en Andalucía, ¿no? Es una prioridad de la presidenta de la Junta de Andalucía que quieren hacer este plan. No es una cuestión de financiación, es un resto que queda de fondos europeos de 2007 al 2013, que la Junta de Andalucía lo que va a hacer, y quedaros con esta palabra, que es el proceso de garantía juvenil, que es algo que vamos a trabajar durante los próximos siete años en Europa, y lo que hace la Junta de Andalucía es anticiparse a lo que va a venir, porque la situación es crítica en la que vivimos y en la que padecemos. Por lo cual, yo os voy a explicar un poco los cinco áreas que decía María, y iremos pasando, si querés, Nacho. Bueno, sigue la siguiente. La siguiente. A ver, sigue. Ahí. Veis ahí las cinco iniciativas que comentaba que está el Activa Empleo Joven, cooperación social comunitaria para el impulso del empleo joven, que eso es lo que vamos a hacer con los ayuntamientos, prácticas profesionales en empresas, el bono de empleo joven, becas para el desarrollo de proyectos de ahí más de imagen. ¿Vale? Las líneas de ayuda como están ahí a la contratación de personas directas. Yo quiero que sepáis que muchas veces hablamos de ayudas, hablamos de subvenciones, que si tal empresa recibe una subvención para contratación, y muchas veces creemos que es algo lejano. Pensad, y estoy seguro, y no me voy a equivocar, que cualquier proyecto emblemático de Chipiona o de los alrededores está la Junta de Andalucía detrás, ya sea apostando en incentivos a empresas, a autónomos. Cualquier proyecto siempre está en la Junta de Andalucía, pero lo bueno de este plan es como el que pasó contra la exclusión social, que va a permitir al ayuntamiento hacer una contratación directa con el joven hasta seis meses, que ahora lo podemos comentar. ¿Vale? Bueno, en la siguiente, en la cuantía total, que antes comentaba Manolo, de los 200 millones de euros, y sigue el programa Activa Empleo Joven. El programa Activa Joven lo que va a hacer es lo que yo comentaba antes de la Garantía Juvenil, va a cambiar el proceso de tutorización de cara a la juventud. ¿Qué pasaba antes? Cuando tú llegabas al Servicio Andalucía de Empleo, o ha pasado, o pasará, esperemos que a partir de ahora no vaya a pasar, porque vamos a corregir esa manera de trabajar las políticas activas de empleo, es que si tú quieres una ayuda o una subvención, pues se te ha pasado el plazo, es dentro de seis meses. Entonces, si tú te registras como joven, de joven de 18 años a 29, lo que vas a hacer es registrarte en ese programa Activa Empleo Joven y el Servicio Andaluz de Empleo te tiene que tutorizar. Durante un mes te va a evaluar, va a ver tus condiciones, va a ver cómo tu currículum, si lo tiene que mejorar, no tiene que mejorarlo, y durante un mes va a estar trabajando el Servicio Andaluz de Empleo. Después te llamará y te dirá, pues mira, vas a poder hacer esta acción, vas a poder formarte en esta historia, para ir orientándote y haciéndote una orientación laboral. Antes íbamos nada más que al paro a sellar y poco más, y a ver algún programa. Ahora se hace cargo el Servicio Andaluz de Empleo, gracias al programa este de Garantía Juvenil, que es pionero de poder tutorizar y tener un seguimiento continuo. A lo mejor te tiene que orientar para los bonos de empleo joven, o te orienta de cara a los... ¿Aquí hay CADE? ¿Sí? ¿Centro Andaluz de Andalucía Emprende? Sí. O en la zona, sí, aquí en CADE, o te manda al CADE al centro de Andalucía orienta. Por lo cual, te vais asesorando, y eso es lo que es la cuestión del proceso de activación de empleo joven. Por lo cual, 18 a 29 años que estéis inscritos en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, vais y os a inscribir en esta plataforma activa de empleo joven. Tenéis que estar inscritos al 31 de marzo. Después seguirás pudiéndote inscribir en este programa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí es lo que yo he comentado, una primera fase de inscripción, y en los siguientes meses, en el que te tienen que ir orientando, dándote participación en algunas de las iniciativas y programas que hace la Junta de Andalucía. ¿Vale? El siguiente, Nacho, el de iniciativas. Cooperación social comunitaria para el impulso de empleo joven. ¿Vale? Este, a 31 de marzo, hay que estar inscrito para este, el que trabaja con los ayuntamientos, de estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Vale? Y los tipos... La siguiente. Exactamente, la siguiente. Entonces, el ayuntamiento, y esto es un compromiso que ha tenido la presidenta de la Junta de Andalucía, que no mira el color político de quien gobierna. A todos por igual le van a dar una cantidad de dinero para la contratación en proporción a su número de habitantes y al número de desempleados joven que tengan. No es lo mismo una ciudad que a lo mejor tenga una población más alta, pero tenga una población parada, joven, más baja. O sea, se equilibra de cara a llegar más al mayor número de jóvenes. Y no mira discriminación, sea gobernada por el PP, por Izquierda Unida, por el PSOE, sino lo que hacemos es mirar el número de habitantes simplemente y darle la cantidad ecuánime y una garantía de igualdad. El Gobierno de España hace planes para otros planes de empleo especiales y a nosotros nos recortan políticas activas de empleo, hace planes especiales para Extremadura o para Murcia y no los hace para Andalucía. Pero aún así, la presidenta de la Junta de Andalucía tiene un compromiso porque los ciudadanos no son rehenes de los intereses políticos, son ciudadanos y pagan sus impuestos igual aquí que en Pekín. Por lo cual, se trata todos los ayuntamientos por igual. Entonces, el ayuntamiento, vuestro Gobierno municipal, se tiene que inscribir... ¿Se ha escrito ya? No. ¿A qué espera? Se lo preguntaré más tarde. Entonces, el ayuntamiento durante dos meses, el Gobierno municipal, tiene dos meses desde el 7 de mayo hasta el 7 de julio, San Fermín, tiene para inscribirse en este programa, para pedir optar a este programa. ¿Vale? Tiene que pasar por la Junta de Gobierno, por el Pleno Municipal, puede tener en las dos, depende de las competencias. Para inscribirse, para que esos 581.000 euros que decía antes Manolo puedan llegar a Chipiona y puedan hacer contratos. ¿Contratos en qué? Pues mirad, los tipos de proyectos que puede presentar el ayuntamiento. Cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio, servicio de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad, protección del medio ambiente, revalorización de espacios públicos urbanos, gestión de residuos y de agua, desarrollo, protección, mantenimiento de zonas rurales o naturales, ahorro y control de energía, promoción del turismo y el deporte, promoción del desarrollo del comercio y productos locales y promoción y desarrollo cultural. Por lo cual, abarca todo. No es una cuestión... Yo lo he hablado con algunos alcaldes y alcaldesas de la provincia y están encantados de poder ser porque puede tocar todos los palos. Gente que tenga formación, gente que tenga menos formación, gente que tenga mucha formación. Por lo cual, puede tocar todos los sectores de cara a la juventud. Los datos del desempleo, las personas con menos formación ronda el 60%, titulares universitarios el cuarenta y tantos por ciento, los alrededor del veintitantos, los que han terminado un módulo o los que eran la antigua formación profesional. Por lo cual, gracias a este plan puede tocar cualquier iniciativa el Ayuntamiento, y ustedes le tienen que insistir al Ayuntamiento, que pueda hacer un plan que intente abarcar la mayoría posible de inquietudes o de profesiones que puedan interesar a los jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo, de una profesión que no hay en el pueblo y hace un plan para eso. Entonces, estaría chocándose con la realidad. ¿Cómo se va a corregir eso? Que os inscribáis a lo que yo antes comentaba, a los de Activa Empleo Joven. ¿Qué es lo que va a hacer? Si vosotros escribís vuestro currículum, el SAE le dirá al Ayuntamiento, este es el perfil de jóvenes que hay en Chipiona. Por lo cual, no vaya a hacer usted un plan diferente. Si tiene más o menos este perfil de jóvenes, no vaya a hacer usted lo contrario. Lo que intenta es que se contrate esta persona, ¿vale? Y por cada puesto que pida el Ayuntamiento, cada puesto, imaginaros, jardineros o jardineras, voy a poner un ejemplo, pues el SAE le tendrá que mandar tres perfiles de jóvenes para ese puesto. Y el Ayuntamiento escogerá, pero le tiene que mandar tres. ¿Vale? O sea, algo así. Y si rechaza los tres, tiene que justificar muy, muy bien por qué rechaza los tres. Porque el SAE le tendrá que dar otros tres, pero tiene que justificar por qué. ¿Vale? Duración de los proyectos, como máximo seis meses, también puede ser de menor cuantía. Que hable más fuerte, ¿no? Yo me vengo abajo. Está bien que me lo diga, porque yo siempre me paso igual. Ustedes me lo decís, que yo... Me pasa que hablo muy fuerte y después abajo. Me lo decían mis compañeros siempre allí en San Fernando del partido. Una duración máxima de seis meses lo que puede hacer. Para que tengáis un poco el escenario. Hasta julio, que he comentado antes, el Ayuntamiento puede inscribirse. Después desarrollará los planes. Y tiene como fecha límite para empezar a contratar, para empezar a contratar, 31 de octubre. ¿Vale? Como fecha límite. Podrá empezar el 15 de octubre. O el 1 de septiembre. Pero fecha límite, digamos, por atrás, ¿vale? ¿Y para qué? Para llegarse a los seis meses. ¿Vale? Bueno, ahí en la siguiente, Nacho. Bueno, los grupos de cotización y demás, que creo que... Que no... Ya, pásalo, porque ya no entramos. Por favor. Pásalo a la... Al programa de prácticas profesionales. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Bueno, el 3, cuando llegue allí, que ponga 3. Sigue otra más, creo que... Otra. Ahí. Vamos a ver. Hay otra línea. Ya hemos hablado de lo que es el ayuntamiento, de lo que contrata el ayuntamiento directamente, que la Junta de Andalucía va a abonar en los tres primeros meses el 50% y en los otros tres meses el otro 50%, por lo cual, hay un compromiso de pago, y lo pone así en el BOJA, por parte de la Junta de Andalucía, a situación con la exclusión social, por lo cual, no hay problema en lo que es la cuantía del pago. Hay otro programa para aquellos chavales que tienen su formación terminada para prácticas en empresas. Lo que se ha comentado, como se ha conocido más mediáticamente, como las becas Santander. ¿Vale? Hay una parte financiada por la entidad bancaria. Todo el mundo hoy tuvo mucha repercusión en aquellas firmas de la presidenta de la Junta de Andalucía con el presidente Botín. Bueno, pues eso da fruto. Da fruto en el que chavales que terminen su formación puede hacer prácticas en empresas para aumentar su currículo. Hay muchos problemas que se encuentra el joven hoy a la hora de entrar en un primer empleo es que no tiene ninguna formación, ninguna práctica. Pues son unas prácticas remuneradas en las cuales pagarán una parte la empresa, otra parte la Junta de Andalucía y otra parte la entidad del Banco Santander. Entonces, todos a partes iguales, ¿para qué? Para que consigan esa beca, una beca de seis meses también, de cara a poder hacer prácticas profesionales. Ahí te pueden asesorar en el SAE también, en el Servicio Andaluz de Empleo, o en la página también del Banco Santander, hay una pestaña en la cual tú te inscribes. A través de la Universidad Internacional de Andalucía se inscriben también empresas, ellos van pidiendo los perfiles que necesitan y si tú estás inscrito en el programa que yo comentaba al principio de Activa Empleo Joven, ellos te pueden derivar a este programa por lo que pueda ser más interesante para ti. Es lo que yo antes comentaba de la Garantía Juvenil. Según vuestro perfil, así os irán derivando. Pues mira, una práctica en empresa o le vamos a dar tu currículum o tu perfil al Ayuntamiento para tal trabajo. Ese es el programa de Garantía Juvenil. ¿Vale? Bueno, ahí vienen las cuantías. El Bono de Empleo Joven. Esto que ha tenido mucha repercusión de cara y hay que decirlo. El Bono de Empleo Joven es una iniciativa que hizo la Junta de Andalucía el pasado año que hoy, en este año, lo que hemos reformulado porque no tuvo el éxito que esperábamos. Tuvo el éxito dentro de los jóvenes, pero no así a la hora de hacer los contratos. El Bono de Empleo Joven es un cheque que tiene el joven para la hora de que le contrate un empresario, una empresaria, una empresa donde quiera, donde tenga su perfil. ¿Qué es lo que hace el joven? El joven tiene ese cheque, que más o menos para los orientales es lo que costaría los costes sociales de seguridad social. Y el poseedor del cheque no es el empresario, sino el joven. Era muy ortodoxo, hay que decirlo, la iniciativa que hicimos el año pasado desde la Junta de Andalucía. Este año se ha flexibilizado. ¿Qué palabra? Se ha puesto más fácil. No ha flexibilizado, no ha flexibilizado. Se ha puesto más fácil. Ha sido menor todo esto. Se ha podido hacer también contratos de cuatro horas, que antes no se podía. Y, demás, hemos escuchado a todos los agentes socioeconómicos que nos lo han dicho para la hora de certificar, de cámaras de comercio, empresarios, sindicatos, para que el joven esto tenga más éxito. Y esperemos que esta vez sí tenga más éxito de contratación, como no es algo nuevo que nos hayamos inventado en Andalucía, sino que es algo que se ha hecho en otros países y ha funcionado. Y aquí, quizá, por ser el año pasado muy ortodoxo, muy rígido en las normas, creemos que hemos fallado en ese aspecto y que hemos mejorado a la hora de escuchar. Y también, en la última medida, y voy terminando para que preguntéis, por eso he ido muy rápido, si me viene, porque lo interesante es el debate, en las becas, siguen hechos de y más de más. Hay un problema también, no es una cuestión de contratación directa, sino para aquellas personas que terminan su formación académica, universitaria, a la hora de hacer proyectos de investigación. Si algo tenemos claro, que es una parte fundamental de lo que nos va a hacer salir de esta crisis y salir mejor, es investigar y apostar por el proyecto de investigación de y más de más y. Esto lo vamos a trabajar con las universidades, las 10 universidades de Andalucía, en el cual vamos a becar por cada universidad a 60 jóvenes, para que trabajen en la universidad con un compromiso, que de esas 60, un 20% tenga una trayectoria profesional, o sea, que tenga una inserción laboral después de hacer su proyecto de investigación y más de más y. Por lo cual, las universidades, de esas 60, que van a tener cada universidad, un total de 600, se tienen que comprometer con ese 20% a que los jóvenes, después de hacer su proyecto de investigación de y más de más y, puedan hacer su inserción laboral. ¿Vale? Muy rápido. He ido. Antes lo comentaba Manolo, lo comentaba María y también lo comentaba Diego. Nosotros estamos aquí para dar la cara. Nosotros no... Es nuestra obligación y en parte está nuestra pasión. Y no entendemos otra manera de hacer política que no estando con los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos y mejorando con los ciudadanos. Y está, digamos, el ADN del Partido Socialista allá donde va. Así que yo agradeceros. Estoy abierto a cualquier pregunta. Antes lo ha comentado creo que María. Yo en el Instituto Andaluz de la Juventud, aunque ahora he explicado algo que es de la Consejería de Economía y Empleo y lo hago gustosamente, en el Instituto Andaluz de la Juventud trabajamos directamente con todas las entidades juveniles de la provincia y de las localidades. Tenemos certámenes, como antes comentaba, para jóvenes creadores en 14 categorías, desde el graffiti al breakdown a la música. Trabajamos con el Consejo de la Juventud de la provincia, con las asociaciones juveniles, servicios de voluntarios europeos, proyectos europeos de intercambio o de intercambio de que tú te vas a Europa con tu asociación o tú vienes o vienes gente de fuera. Tenemos proyectos de formación no regladas que podemos hacer con las entidades para dar cursos de formación. O sea, que ahí me tenéis para lo que queráis y yo como si tengo que venir todos los días a Chipiona, que tampoco me cuesta. Son media hora desde San Fernando, que no me cuesta mucho trabajo. ¿Vale? Así que estoy a vuestra disposición y preguntad a todos los que queráis que no tengo reloj para ello. Muchas gracias. Muy bien. El hielo lo voy a partir yo, pero ahora tenéis que participar vosotros y no quedaros con ninguna duda porque fijaros todo lo que ha contado Jaime, aparte del plan de empleo juvenil, el montón de cosas que hay para los jóvenes en este caso en Cádiz que es donde él tiene la delegación. Pero has dicho que lo... Yo creo porque a ellos se... Hay que darles las cositas muy claras porque yo estoy viendo gente aquí, jóvenes que han dejado de estudiar, que irían, se tendrían que apuntar en un programa exclusivo. Veo gente que tienen carrera y que se podrían apuntar en otros más golosos que hay que informar bien y que aquí desde la Casa del Pueblo si esta tarde no queda claro, yo me pongo a disposición para dar los fotocopiados, los documentos y os lo lleveis todos. ¿Vale? Pero primero, has dicho una cosa que a mí me ha surgido la primera duda y yo me imagino que a muchos jóvenes. Has hablado siempre que era para apuntarse en el Plan Activa en el Servicio Andaluz de Empleo, que es la oficina del INE, para que lo entendáis porque a lo mejor muchos ni siquiera habéis ido y es la primera vez. Para entrar en este programa tenéis que ir al INE, a lo que ha estado siempre en la calle Góngora, frente Correo. ¿Vale? Y entonces, la Junta Andalucía lo que hace a los jóvenes es que ya os invita a los que estáis en desempleo, a los que estáis en desempleo y a los que estáis estudiando y la habéis dejado por motivo económico por el tema de las tasas universitarias o a los que habéis terminado la carrera y no tenéis ahora el mismo empleo, os tenéis que ir a la oficina del INE y allí apuntaros. Pero a mí me ha surgido una duda que él siempre ha hablado de una fecha, el 31 de marzo. Se supone que los jóvenes ya tenéis que estar inscritos en el SAE para entrar en este programa. Entonces, yo, si fuera un joven day, te diría, si yo no estoy inscrita en el SAE, ¿cómo lo hago? Porque eso es una duda que os habrá surgido alguno, que el 31 de marzo ya ha pasado. Entonces, para entrar en este plan activa, los que estén en desempleo de larga duración pues ya estarán apuntados y tendrán su tarjeta de desempleo. Pero aquí hay muchos jóvenes que han venido hoy por invitación y que no están apuntados. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer con ellos? Dos cosas. Lo del 31 de marzo es para el programa del Ayuntamiento, para que nos hagamos una idea, ¿vale? El tema de lo que yo he comentado de la feca Santander, del bono de empleo joven, del IMAX de Maggi y de la universidad, no. Eso no. Pero bueno, que vayan ya. Eso sí, que vayan ya. Lo que yo he comentado es para la contratación directa que hará con los planes del Ayuntamiento. Ese sí tiene que estar el 31 de marzo. Con la primera acción que yo he comentado. O sea, la primera acción que son los puestos de trabajo que va a dar Ayuntamiento, ahí podríais acceder únicamente los jóvenes que ya tengáis, estéis apuntados en el Servicio Andaluz de Empleo, en el INE, los que tengáis la tarjeta de desempleo. Ahora, los que no, están las otras opciones que os ha explicado Jaime. De todas maneras, este programa, que yo he comentado antes de garantía juvenil, que vamos a ser pioneros en Europa, no solo en España, en Europa, Andalucía, va a seguir haciéndose. El año que viene seguir haciéndose. Por lo cual, iros allí, que os informe el orientador, el orientador laboral que hay en todas las oficinas del Empleo. Antiguamente, lo que decía antes María, la oficina del paro, que se le decía, pues, vamos a quitarle esa imagen del paro, sino de oficinas de empleo, ¿no? De la Junta de Andalucía, porque ellos os van a ayudar, los técnicos, pues, si os apuntáis al... El programa se llama Emplea Joven y tiene diferentes iniciativas. Para la de contratación directa, que dice el Ayuntamiento, hay un requisito que tiene que estar en 31 de marzo. Pero, por ejemplo, para los de la beca Santander que yo he comentado antes de prácticas profesionales en empresas, esta noche, ahí llegáis, os podéis inscribir por internet, ¿vale? Rellenando un formulario a través de la web del Santander. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchísimas solicitudes. Hay hasta mil becas en las que yo he comentado de prácticas de empresas y hasta cinco o seis mil jóvenes lo han pedido. Pero, son las empresas las que deciden cuál es el perfil del que les interesa. Y hay alrededor de casi 600 empresas pidiendo jóvenes para esas prácticas. Con lo cual, cuando se llegue el cupo de los mil se acabarán. Por lo cual, se pueden ir apuntando. Así que, yo, lo primero es que vayáis al Servicio de Andaluz de Empleo, que podéis coger cita por internet. con lo cual, es mucho más cómodo para tener una cita previa y animaros a eso. Una pregunta, Jaime, una vez que lo que estáis de el gobierno se inscribió lo que es el tema del empleo, el proceso del ayuntamiento mediante ¿cómo se lo comunica? Una vez que hagan el mes de... el ayuntamiento tiene que hacer un plan específico con todas las categorías que yo he comentado antes, ¿no? Vamos, hay poco que no abarque los ocho o nueve puntos que he dicho antes. Y, el ayuntamiento hará el plan, se lo tendrá que decir a la administración competente, en este caso, a la Consejería de Empleo, y al Servicio Andaluz de Empleo le dirá, necesito, voy a poner, 10 jardineros, 10 técnicos, 10 trabajadores sociales, 10 no sé qué... Y, el Servicio Andaluz de Empleo le dice, toma, 3 por cada... Hombre, si, hay lo mío, un trabajo muy específico, pero 3 mínimo por cada puesto, te lo voy a dar yo y es el ayuntamiento que los coge. ¿Vale? Con una prioridad de aquellos que llevan más tiempo apuntado a desempleado, las cargas... Exacto. ¿Vale? A mí se me ocurrió... Te preguntaba Jaime, ¿ya lo ha aprobado el ayuntamiento? Hay muchos ayuntamientos, muchos, la mayoría, que ya lo han aprobado. Lo que pasa es que aquí tenemos lo que tenemos y todavía no lo han aprobado. Pero, no lo han aprobado porque, se va a ver, está hoy, por ejemplo, en Madrid, mañana se va para Rocío, en fin. Pero, puede ser bueno, pero vamos a aprovechar lo bueno. Yo le dije, mi controladero bueno. A mí me ha pasado buena, de hecho. Y es que no lo ha aprobado todavía. Y entonces, se me ocurre, que podría perfectamente decir, pues mire, yo voy a meter a 100 en turismo, porque ahora viene la playa, el tema de la fiesta, y voy a meter a un grupo de turismo. Un error muy grande. porque si dijera, solo yo, de turismo, pues aquí hay muchos, que no podrían entrar, por la situación. Luego, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué no somos nosotros, los que decimos, qué es lo que queremos a nuestro ayuntamiento? Es decir, ¿por qué no decimos, ahora mismo aquí, al portavoz del Partido Socialista, a José Antonio Sotomayor, o a María, o a quien lo responda? Ellos porque lo van a llevar al pleno. Mire, un programa de jardinería, porque no nos hace falta, porque eso no requiere cualificación, necesitamos, la mayor parte, un programa de jardinería, o de asentamiento de la fachada, de los edificios. Y un programa también, porque aquí puede haber algunos figurados, de turismo, o un programa también, de apoyo a guarderías, a los niños. Pero que lo digamos ahora nosotros, lo que a nosotros nos interesa. ¿Para qué? Para que ellos, lleven una propuesta a pleno. Y le digan al pleno, el programa que tú tienes que presentar, tiene que ir de jardinería, y tiene que ir de turismo. Porque como no se lo digamos, van a poner los que a ellos les dé la gana. Y a lo mejor, pues dicen, vamos a poner a gente solo titulada. Con lo cual, el 80% de los que entran aquí, probablemente nos quedaron sin nada. Entonces, decir vuestra categoría. ¿Qué podría ser el perfil? Decírselo a María, decírselo a su. Para que ellos puedan llegar a pleno, una propuesta diciendo, el programa de la Junta Andalucía, debe ir en un programa específico de jardinería. Debe ir un programa específico de, eh, de servicios a la comunidad, de ayuda a, de ayuda a domicilio. que también es un personal, que podría tener, que hay mucha gente, con mucha necesidad, y le podrían entrar muchos jóvenes. Serían muy poquitos, ven a los jóvenes, ayudándoles a personas mayores. Ese es un programa precioso. Entonces, que eso lo defiendan. Pero claro, ustedes tienen la fuerza de que, cuando lo están diciendo, lo dicen reclamados por un grupo. Y decimos, vamos a defender el programa de ayuda domicilio. Pues, vamos a defender el programa de ayuda domicilio. Y lo hacemos entre todos. Conjuntamente, en que haya algunos titulados, que requieran un programa específico. Pero que no se quede solo en el programa titulado, porque entonces nos quedamos sin nada. Yo creo que me habéis entendido. Movámonos, y hablemos con los responsables, para que lo eleven al pleno, y que lo podamos sacar. Hay un dato importante, que no es casual. Y además, hoy lo hemos visto. A pesar de la situación, que no es una situación agradable, que vivimos con el paro, se ha pegado una bajada al desempleo, y hay más personas activas. Desde el mayo... No hay un mayo tan bueno en Andalucía, desde mayo del 2006. Por lo cual, los programas están funcionando, y Andalucía lidera los contratos. Uno de cada cuatro contratos que se han hecho en España, se hace en Andalucía. Por lo cual, mucho más de nuestra tasa de población. Pero no nos engañemos. Solo un 8% se hace fijo o indefinido, y el 92% es temporal. Viene una temporada de verano, y una temporada en la cual, y más en Chipiona, es una zona, un referente en la provincia, de actividad, de turismo. Este plan va a poder permitir ese invierno que sea un poco más agradable, para todo, ¿no? Y para la juventud, que no tenga que ver o sacar, ver las cosas en otras ciudades, o en otros países, sino hacer de éste, que los contratos, lo más normal, que empiece en septiembre, octubre, la firma de contratos, no creo yo en agosto, pueda estirarlo hasta seis meses, hasta ya casi la primavera del año que viene. Por lo cual, en el momento peor de la economía y de contratación de empleo, esto lo que hace la Junta de Andalucía es reforzarlo para paliar esa caída, que yo creo que es inteligente. Dime. ¿Y el ayuntamiento se pone la fila? Sí. ¿Cuándo? 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 Septiembre, octubre. Tiene, como, como muy tarde, yo no voy, yo no voy a hacer trampa al solitario, tiene hasta el 7 de julio, todos los ayuntamientos, ese plazo hay que cumplirlo, para decir, yo quiero este plan, me voy a adherir como ayuntamiento a este plan, tiene hasta el 7 de julio. Por lo cual, estos dos meses no es solo para adherirse, sino, cuanto antes lo haga mejor, si el ayuntamiento cuanto antes planifique, mucho mejor. Entonces, antes le llegará el dinero, antes podrá contratar, yo calculo lo normal, viendo la, podrán ser lo normal en septiembre, pero si se da mucha prisa, mucha prisa, por lo menos puede ser agosto. Pero, es decir, eso va a depender del ritmo municipal. Pero viendo que chipiona, hoy estamos aquí a 3 de junio, y todavía, estás viendo el rocío y demás, pues ya sé. Pero perdona, como fecha límite, para empezar a contratar, es el 31 de octubre. O sea, el 31 de octubre, ya tiene que estar todo el mundo contratado. ¿Vale? Como muy tarde, como fecha, no te hablo de fecha inicia, te hablo de fecha final. Jaime, una cuestión. Tenemos claro, el dinero que va a venir al ayuntamiento de Chipiona, que nos van a mandar 581.000 euros, para este programa de empleo público. Tenemos claro, la información que tú has dado también, que este, el plan que tiene que aprobar el ayuntamiento, vale una duración de 6 meses. Pero, la duración de los contratos que se relacionan a cada uno de los jóvenes, va a ser, o de estar del equipo de gobierno, o se fija una duración al contrato. O será, nosotros en pleno lo que diremos, los contratos serán de un mes, o serán de 15 días, o serán de dos meses. El ayuntamiento, el ayuntamiento es el que lo decide, el gobierno. Puede ser, que sepáis, incluso, lo de, habrá contratos, que pueda decir el ayuntamiento media jornada, y jornada completa. Digo, ¿por qué? Ahí es donde yo invitaba, a la que se haga una pensada, y decir lo que más le interesa, y para que el ayuntamiento no tenga ese margen, de lo que le interese a él. Ah, claro. Lo interesante es lo que le interesa a los ciudadanos y ciudadanas, a los que están desempleados. Hay un texto, yo diría a vosotros, porque hemos tenido una buena experiencia, el compañero que trabaja también, Martín Harini, con un plan anterior, donde Chimpeona fue el único pueblo de la provincia de Caldo, que se asistieron los contratos más de Caldo. Cuando se asistieron menos días. Donde hubo menos compromiso con la decisión. ¿Ven? Eso es importante también, que lo sepamos, a la hora de decidir que hablar a los señores. Igual que creo también, que yo quiero también exaltar lo importante, que nosotros le íbamos trabajando, desde el Grupo Municipal del Partido Socialista, y nos trabajando también con los jóvenes, en la legislatura, pero eso nos está importando todo. Nosotros tenemos aprobado, por el Salud de Trenos, que es aprobado, que un acuerdo tenario, para que lo sepáis, es de obligado cumplimiento. Obligado cumplimiento. Nosotros aprobamos 125.000 euros, para un plan de estudio joven. Lo aprobamos en abril del año pasado. A fecha de hoy, no sabemos nada. Y es más, el Secretario de Juventud de Trenos, le pregunta en cada uno de los plenos, para nada. Ahí tiene usted también mucha responsabilidad. Porque yo creo, que si nosotros somos capaces de presionar, en las sesiones plenarias, que muchas veces a ustedes, uno de esos parece, como que es un mundo lejano, pero que son un Salud de Trenos, donde tiene audiencia, todo el concesivio, si los jóvenes, sois capaces de concentrar esas fuerzas, y pedir alguna vez, a uno de esos plenos, que se celebran, los terceros jueves de cada mes, y pedirle, lo que es un derecho vuestro ya, complementado en este plan, de la Junta de Andalucía. Es decir, si la Junta de Andalucía, que está poniendo ahora, y viene por 80.000 euros encima de la mesa, para contratarlo a vosotros, nosotros tenemos 125.000 euros, ahorrando en este ayuntamiento, para vosotros también. Y hay que seguirse. Y no se vuelve a acabar la debilidad, sin que ese señor lo ponga. Porque eso es para vosotros. Y luego quiero que sepáis, hasta donde llegamos nosotros, en la oposición, al final los condicionantes, van a depender mucho, de los específicos de gobierno. Pero es decir, que si lo hacen 15 días, o si lo hacen 10, o hacen 12, va a depender de él. A no ser, que nosotros podamos meter, y le demos una propuesta, al pleno, que tendremos en este mes, solicitando por ejemplo, del Partido Socialista, que entendemos, que el perfil, tiene que ser dirigido, a personas que no estén cualificadas, porque así, tienen un avánico, de mágico. Evidentemente, podría haber personas, cualificadas, que yo tengo una perfil, porque no tenemos, dentro de un porcentaje, como ha dicho Manolo. Exijamos un 80% del empleo, para perfiles no cualificados, y un 20% para perfiles no cualificados. Así, así por ejemplo, una solución que podemos tomar, que debería tener ustedes, para yo poder defenderlo bien, y hablar de lo que hemos hecho. Porque, eso es una de las cosas, con el correo electrónico, y el número de teléfono, es muy importante, porque, aparte de lo que ha dicho Manolo, que es de nuestra casa, para todo el beneficio, que aquí hay rey interés para vosotros, para algún colectivo social, que necesitar el uso de este de interacenes, es también muy bueno, para poder en un flujo, entre el grupo municipal, que estamos aquí, en el Salón del Peno, con vosotros, y llevarlo a ustedes gracias. Porque si usted nos dice, no, vamos a aclarar de nuestra manera. Entonces, eso es definitivo, a los que tenéis la palabra. Pero que también, tenéis la conclusión, que la duración de los contratos, al final, serán ellos, porque muchas veces, el rango del tema, se nos espera. ¿Vale? Lo que haremos, que como os he cogido mucho el teléfono, a casi todo yo creo, y si no habéis puesto el correo electrónico, os llamaremos, uno a uno por teléfono, o mediante correo electrónico, y os vamos a pedir, que nos deis el perfil, de los que tenéis estudio, o de los que estáis en desempleo, y donde os veríais capaz de trabajar. Y en base a eso, haremos nosotros un estudio, y mandaremos nosotros, una propuesta, al Pleno del Ayuntamiento. Yo sí, voy a decir una cosa, yo me imagino, porque, así es la política, que, lo que hará el alcalde, es que intentará retrasar, lo más posible, el poner en marcha, este plan de empleo. ¿Por qué? Porque ya entramos en un año electoral. Ya entramos, para el año que viene, por esta fecha, ya han pasado las elecciones municipales. Entonces, al alcalde, ahora mismo, lo que le interesa es, este plan de empleo juvenil, ponerlo lo más próximo, a las elecciones municipales. Es decir, si él lo puede poner, en marcha, en octubre, a final, o en noviembre, lo pondrán. ¿Vale? Eso que os quede claro. Pero, lo que realmente, quiero yo, o queremos todos los compañeros, que os queden claros aquí, son ciertas cosas. Lo primero, que es la Junta de Andalucía, la que manda a Chipiona, 581 mil euros, para los jóvenes, que están en desempleo, entre 18 y 29 años. Y después, lo primero que tenéis que hacer, mañana, cuando podáis, lo que ha dicho Jaime, es que, aquellos que no habéis visitado nunca, la oficina del INE, vayáis, preguntéis por este plan, y os inscribáis, porque, si ahora no entráis, ya estáis inscritos ahí, en la base, y ya ellos tienen vuestros datos. Y cada vez que la Junta de Andalucía, ponga algo en marcha, se pondrán en contacto con vosotros. O sea, que ese primer paso, de ir al INE, y os inscribáis, y metan vuestro perfil, vuestros datos, eso lo tenéis que hacer. Porque, esto es una primera iniciativa, que saca la Junta de Andalucía. Pero, en el momento que se termine, lo bueno, es que estéis ya inscritos, para no quedaros nunca afuera, ni os quedéis detrás. Pero, lo que yo, lo que nosotros estamos hablando, es que, evidentemente, esto lo pone la Junta de Andalucía, y yo me imagino, que el ayuntamiento, en este caso el alcalde, lo intentará atrasar, lo máximo posible, para que estén más cerca, las elecciones municipales, y vendas. Y él diga, le hemos dado empleo a la gente joven. Vale, le hemos dado empleo a la gente joven. Pero, que os quede claro, que este dinero, quien lo manda, es la Junta de Andalucía. Es una mujer joven, Susana Díaz, la presidenta, la que ve que, en Cádiz, es una provincia, con un desempleo brutal, porque de Andalucía, Cádiz, es la más castigada, con el desempleo. Tenemos un 40% de la población, en desempleo, y un 25%, en la gente joven. Y cuando hablamos de gente joven, no solamente nos quedamos con chavales, de 18 años, es que son algunos, ya cerca de 30 años, eh. Que es muy duro, con 30 años, no tener, ni oficio, ni beneficio, ni poder tirar para adelante sin nada. O sea, primero eso, los que nunca habéis ido hoy al INEM, iros, preguntar por el programa de Activa Joven, y cosmetan en la base, porque cada vez que la Junta ponga algo en marcha, ya se pondrán en contacto con vosotros. que tengáis vuestras redes sociales activadas, es decir, que tengáis vuestros correos electrónicos al día, que os acostumbréis a mirar los correos electrónicos, que cada vez que tengáis una duda, vengáis aquí a la Casa del Pueblo, a preguntarnos a los funcionales, y que si nos veis por la calle, me digáis, Sotomayor, María, Patricia, que no nos veáis como políticos lejanos, que al fin y al cabo somos vecinos, y que estamos aquí para, gente joven, para ayudaros y para informaros de las cosas. Yo le he dicho, la Casa del Pueblo está abierta durante muchas tardes. Esta información que ha proyectado Jaime ahí, la tengo yo aquí en folio. El que la quiera, yo se la fotocopio y se la doy. El que tenga alguna duda, exactamente igual. El que no se ha enterado bien, por ejemplo, de lo que es el bono cheque, para que una empresa te pueda contratar, que venga y que lo pregunte, y tranquilamente una tarde le informamos. Pero que no os quedeis con ninguna duda, ni que os dé vergüenza, venir aquí a preguntarnos. Y yo creo que fundamentalmente lo que han dicho ellos dos, tanto Manolo como Sotomayor, os llamaremos por teléfono, veremos el perfil vuestro y llevaremos una propuesta a pleno para que el alcalde, pues ese programa de empleo lo ponga en base al perfil que tenéis. Que no vais a poner un programa de empleo que se dedique a la poda, y a lo mejor la mayoría de vosotros no tenéis titulaciones o por la edad no podéis subir para podar, sino a lo mejor lo que tenéis que hacer es pintar pasos de cebra o a de, como ha dicho, a de sentar fachadas, o jardines, colegios, eso lo haremos nosotros ya una tarde y nos pondremos a llamar por teléfono. Y tenéis que participar y preguntar, porque lo que yo no puedo entender es que ningún joven tenga ninguna duda, ninguna pregunta. Algunos saldrán. Os lo hemos explicado muy bien. Os lo hemos explicado muy bien. Yo le digo aquí a los compañeros de Chipiona que yo, la semana que viene, bueno, incluso la semana que viene o la otra, me da igual, vengo y explico también todas las cosas que tiene el Instituto Andaluz de la Juventud. No tengo la cartera de servicios, que se suele decir, que antes he comentado de los programas para jóvenes creadores, el tema de voluntariado europeo para poder hacer un voluntariado europeo durante unos meses fuera de España, para tener una experiencia, y además el tema del asociacionismo. Muchas veces los jóvenes no se dan cuenta del poder que tienen cuando se constituyen en asociación. Al final, las entidades, las administraciones, los ayuntamientos, a la hora de hablar con jóvenes o entidades o colectivos, como mejor se hace es con asociados y es la manera que tenemos de que la sociedad se vertebre a la hora de comunicarnos, porque es muy difícil hablar con todos los jóvenes. Así que yo os animo a que si tienen una inquietud... Yo siempre pongo un mismo ejemplo y ya hay gente del Instituto de la Juventud que se ríe, que es que había unos jóvenes en Granada, que los conocía yo cuando estaba en el Consejo de la Juventud de Andalucía hace unos cuantos de años, que les gustaba mucho el cómic. Les gustaba mucho el cómic y se asociaron. Hoy en día, casi doce o trece años después, se hace y se organiza también mucho, pero gracias al Instituto Andaluz de la Juventud, el Salón Internacional del COMI de Granada y viene gente de todo el mundo. Y fue el sueño de tres o cuatro chavales y de chavales que les gustaba el COMI se asociaron, crearon una asociación y después crearon también el Salón Internacional de Sevilla. Por lo cual, que es posible hacer cosas, pero tenéis que asociaros, tenéis inquietudes, moveros, darnos el coñazo a los políticos, nosotros escucharos, consensuar, hablar... Esa es la política y esa es la democracia. Venga, vale. Cuenta. ¿Qué estás haciendo, qué? La asociación de manga. ¡De manga! ¡Levántate! ¡Levántate y anda! ¡Como Lázaro! ¡Levántate y anda! ¿Qué te haces del manga? 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 Sí, ah, vale. Es una de las que más mueve gente las asociaciones de manga. Mira, hay una en Sanluca, creo, que también nosotros... Hay una que se hace en Sanluca. Ya no está, ¿no? En La Línea, en Cádiz, también hay chavales que dedican, en Jerez, por lo cual... Y mueven a muchísima gente. De las cosas que más mueve gente y un ambiente sanísimo, por cierto. O sea, pero asociaros... ¿Ya le habéis montado la asociación? Sí. Bueno, estamos en Elías. Estamos en Elías. Los papeles. Y después, registrarlos en Elías Jota de cara a las subvenciones que tenemos destinadas para entidades juveniles, para el Consejo de la Juventud, para los certámenes, por ejemplo, esto del cómic, en el manga no entra tanto, pero bueno... Si hay algo... No, hombre, no. Pero si hay alguna afición al cómic también... Bueno, hay de todo, ¿no? Hay 14 certámenes. Graffiti, no sé si hay grafiteros. Pero fijaros lo que ha dicho Jaime. Ha dicho que... Eso es verdad que necesitaríamos tratar de... Pero hay becas para jóvenes cooperantes. O sea, son jóvenes que a lo mejor estáis aquí sin hacer nada y haber terminado alguna formación y tenéis la opción de iros a otro país con una beca que es como un sueldo, porque eso también lo hacíamos desde Diputación. Y tenéis la opción en otro país de poder trabajar también y formaros con una beca que os cubre los gastos. Hoy he estado yo, precisamente esta tarde, con dos chicas, una de Ucrania y una de Rumanía, que han venido... Hace un voluntariado, pero en un grupo medioambiental, y lo hacen en la provincia de Cádiz. Y hoy se ha ido una chica a Bulgaria, no sé de qué pueblo... Se va, entre comillas, para que... Es como una Erasmus. Y digo, para que si me leéis os dan un dinero, hacéis un servicio de voluntariado, en el voluntariado que queráis, aprendéis un idioma, y os dan la manutención y no sé qué. Es lo justo, porque es un voluntariado, pero sirve de experiencia vital. No estamos diciendo que la gente se vaya afuera, que no se me malinterprete. Es una experiencia que yo, con 20 años, lo hubiera hecho. Lo que pasa es que me he enterado de esto es muy tarde. Es hasta los 30. Pero yo lo hubiera hecho por lo menos. ¿Alguna más? ¿Vengo dentro de dos semanas a explicar las cosas de los certamen y demás? O a decírselo a ellos. Bueno, encantado. Muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición, y tanto al partido como a vosotros.